El conjunto comandado por el argentino Gustavo Lema marcha de manera regular en el torneo de liga, todo esto a pesar de estar en la posición número 6 con 20 puntos de 36 puntos posibles. Sin embargo el primer lugar que es Cruz Azul tiene 28 puntos. Estando tan solo a 8 puntos del primer lugar Pumas tiene 6 encuentros ganados, 2 empatados y tan solo 3 perdidos. Pero esto no tiene a la afición contenta ya que a pesar de marchar de buena manera en la tabla, el juego que el equipo de Gustavo Lema transmite no es del agrado de la afición por ello aquí en Identidad Puma. Te presentamos a los jugadores cedidos de Pumas que regresan para diciembre del 2024 comenzando por la defensa. Tenemos a Nicolás Freire que se fue cedido al fútbol de Grecia, específicamente con el Olympiacos el 25 de julio del 2023. Sin embargo el equipo griego terminó la relación con Nicolás Freire tan solo 6 meses después, por lo que encontró un acomodo dentro de la MLS con el Inter de Miami con el Inter de Miami de 33 posibles encuentros. Ha disputado tan solo 10 con una tarjeta amarilla y tan solo 25% de minutos jugados. Recordando que lleva al menos 3 meses de lesión con el conjunto comandado por el Tata Martino. Actualmente el zaguero argentino tiene un valor dentro del mercado de 2.5 millones de euros. En segunda instancia y pasando al mediocampo, tenemos al brasileño Igor Meritao. El jugador de 30 años se mantiene en Brasil, específicamente en el Brasileira o Serie A con el Crisiuma. Pero no solo se ha mantenido en este equipo, ya que desde la llegada del Turco Mohamed, fue cedido dos equipos más en Brasil como lo fueron el Ferroviaria de la Serie B de Brasil y el Goais de la Serie A. Pero ante el descenso de Goais en Brasil, la directiva de Pumas optó por buscarle acomodo en la primera división de Brasil. Con el equipo de Crisiuma se ha mantenido de manera regular, jugando casi la mitad de partidos. De 29 posibles encuentros, ha disputado 16 con 3 tarjetas amarillas y 3 goles. Apareciendo un 41% en la cuota del once inicial, un 37% de minutos jugados y un 6% en participaciones de gol. Actualmente el mediocampista brasileño tiene un valor dentro del mercado de 1.3 millones de euros. Por último tenemos a un jugador que la afición pedía a gritos su salida del cuadro de la UNAM. Se trata del argentino Gustavo del Prete. A tan solo un año de sucesión a Mazatlán dentro de la Liga MX, el argentino demostró buenas cosas dentro del cuadro cañonero. Sin embargo, dentro de Pumas jamás demostró estas cosas. Es por ello que la directiva tendrá que analizar su continuidad dentro del cuadro de la UNAM. Con el cuadro de Mazatlán ha disputado un total de 21 encuentros entre Liga MX y Leeds Cup. Anotando 4 goles y teniendo 3 asistencias actualmente, el delantero centro argentino tiene un valor dentro del mercado de 2.5 millones de euros. ¡Gracias!